La Fiscalía de Jalisco detuvo a J. Jesús N. por su probable participación en el delito del fraude millonario de la inmobiliaria AJP. De acuerdo con la dependencia, se pudo establecer que el ahora detenido laboraba como gestor de la inmobiliaria asesores jurídicos profesionales y el 1 de diciembre del año 2021 convenció a una persona de realizar una inversión por la cantidad de 200 mil pesos. Sin embargo, al reclamar los rendimientos acordados, se percató que la empresa había desaparecido. J. Jesús N. fue capturado por la Policía de Investigación de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros tras la ejecución de un cateo en un inmueble ubicado en la colonia El Progreso, en Guadalajara, por lo que fue puesto a disposición del juez décimo octavo de control y juicio oral, quien se encargará de resolver su situación jurídica. El fraude realizado por asesores jurídicos profesionales ya cumplió dos años y se siguen sumando carpetas de investigación por el caso. Al último corte de la Fiscalía de Jalisco existen 173 carpetas de investigación, 1.326 ofendidos, mientras que el monto es por 1.803.330.858 pesos. Por el caso, hay cuatro personas detenidas. Teleriario, Josefina Ruiz.